El abogado defensor Jesús Paredes Saino acusó de inconsistencias el juicio que se sigue por la muerte del joven Jorge León González, ya que asegura que el juez de control actúa sin revisar los peritajes y pruebas presentadas, dando en todo momento facilidades para que el presunto responsable lograra su libertad. Fue en la madrugada del pasado jueves en la Supermanzana 105, donde elementos ministeriales hallaron un cuerpo sin vida, con múltiples contusiones y fue detenida la pareja sentimental del oxiso que al ser interrogado por elementos cayó en contradicciones que lo pusieron como el principal sospechoso. Un detenido en flagrancia, según lo revisamos en la carpeta de investigación, y se resuelve de manera ilógica, sin un argumento real, que no hay elementos para mantenerlo o para garantizar la legal detención. Y eso es lo que ahora pone en vulnerabilidad. Les repito, no solamente que se esclarezca este caso, sino también deja en estado de indefensión a muchos jóvenes que si este presunto homicida queda en libertad, pues mañana vamos a conocer de más casos de este tipo. El abogado defensor asegura que aún con pruebas las autoridades no reconocen que en el caso hubo alevosía, premeditación y ventaja de parte del presunto inculpado, que al parecer es defendido por intereses detrás de las autoridades. Es doloroso que por estas imprecisiones se pueda dejar sin revisar las agravantes ni las periciales, con elementos injustificados a mi punto de vista como profesionista, para poder determinar una ilegal detención cuando existen todos los anexos en la carpeta de investigación. Es muy lamentable darnos cuenta en las etapas procesales, aquí ya en estas salas de juicios orales se graba todo, video y audio, y podemos darnos cuenta de lo lamentable que es que ambas entidades tengan esas inconsistencias, se acusa una parte a la otra, la otra se defiende, escuchamos como las argucias de un abogado defensor son suficientes para que titubee la autoridad que debería de garantizar la impartición de justicia. Es lamentable. Con imágenes de Javier Celis, informó Paranodivisión, Héctor Bello. Gracias. 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 Gracias.